Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Saraya y esto es DIY One Anglan Hoy vamos con otro bañador, esta vez vamos a ir con un bañador de hombre Esta tela es una tela tencel que se usa para bañador, para que se seque rápidamente Bueno, dentro también le hemos puesto... es que no sé cómo se llama Pues lo de dentro, que es como tipo una braguita, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, que es para sujetar, vamos Así que con todo esto, os voy a hacer el bañador de hombre para que lo veáis Ya sabéis, si os gusta, darle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo Y darle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo No olvidéis compartirlo, comenzamos Para este proyecto yo he comprado 2 metros de cordón para la cintura Unos terminales para los cordones Goma, yo la he usado estrecha, podéis usarla más ancha, en función de lo que queráis Este forro de rejilla que se suele usar en los bañadores de chico Para sujetar yo he comprado un metro, va más que de sobra Y la tela de tencel Bueno, un metro también he cogido Vamos a... yo lo voy a copiar de otro bañador que él tiene Pero puede ser de un pantalón corto, de lo que tengáis a mano Incluso hasta de un calzoncillo si queréis Bueno, yo le he dado unos centímetros de más porque le quedaba un pelín estrecho este bañador Con lo cual, bueno, pues por eso además le he hecho otro Y lo que he hecho es calcar todo alrededor Cuando llegamos al tiro, ya sabéis que el tiro trasero es más grande que el delantero Medís lo que haya de más y lo sacáis hacia afuera ¿Vale? En este caso son unos centímetros, creo que son cuatro centímetros más Y lo agrandáis Aquí tendríamos ya el patrón trasero Ya veis que es muy sencillo, simplemente es calcar Para el delantero haríamos exactamente igual Eso sí, las líneas, como veis, hay que dejarlas bien rectitas Porque bueno, al calcarlo, pues bueno, pues de aquella manera se calca Entonces, todas las líneas, sobre todo la del bajo que es más recta La ponéis con la regla Y para hacer el delantero, yo lo voy a hacer en el mismo patrón Marco la bajada de la cintura Que siempre es más corto Y marco el tiro hasta donde llega Que ya veis que son unos centímetros más adentro Y lo bajo Ya veis que lo hago en rotuladores diferentes El trasero lo he hecho en rojo y el delantero en azul Y así no me lío Entonces, recortamos y lo primero que vamos a hacer Es recortar el trasero que es el más grande Y marcamos la cintura en otro papel Esto nos va a servir para hacer la braga de dentro que sujeta Entonces, con un calzoncillo Yo en este caso no tenía los calzoncillos que son más cortos Si no estos de pata Pero bueno, para que veáis que se puede hacer también Lo dobláis hacia afuera O sea, dobláis el trasero hacia afuera Y lo calcáis ¿Veis ahí? Vamos calcando Y en lugar de hacerle la pata Yo le he dado un poquito más de margen al tiro Lo que hago es bajarle unos centímetros Le he bajado como más o menos unos 10 centímetros Y luego ya hacemos la forma Este sería el delantero Que le hemos hecho la forma como un poquito más metida Y luego con el rotulador azul Sacamos un poquito lo de atrás para la zona del culete Y ya tendríamos el patrón trasero también Delantero y trasero en un mismo patrón Ya veis que es súper fácil Si tenéis un calzoncillo Ya os digo, sin pata Es mucho más fácil de calcar Eso sí, la cintura ya veis que es amplia Igual que la del bañador Porque lo vamos a unir al bañador Bueno, pues con la tela doblada Con los derechos enfrentados hacia adentro Colocamos el patrón trasero Y recortamos dejando pues un centímetro de margen Más o menos En la zona de arriba Le voy a subir 4 centímetros Para que luego vamos a doblar Para meterle la goma Entonces marcamos los 4 centímetros Y recortamos Sujetamos con alfileres la zona del tiro Y lo vamos a coser Vamos a hacer una costura simple Y luego vamos a hacer un zig zag En la zona del tiro Esta es una tela que se cose muy bien No necesita nada especial Y ahora vamos a hacer el delantero Entonces recortamos la zona de la cintura Y la zona del tiro Que es más pequeña Y nos quedamos con el patrón delantero Y hacemos lo mismo Doblamos la tela por la mitad Con los derechos de la tela hacia adentro Lo sujetamos a la tela Con alfileres Y vamos a recortar Dejando un centímetro de margen Todo alrededor Y vamos a hacer igual que con el trasero En la zona de la cintura arriba Le vamos a subir 4 centímetros Lo marcamos Y recortamos Os recuerdo que esta zona Es para meter el cordón Y la goma del bañador Y aquí en el tiro delantero Hacemos lo mismo Sujetamos con alfileres Hacemos una costura lisa Y un zig zag Y ya tendríamos cosido Nuestro delantero Y nuestro trasero ¿Veis ahí? Es una costura normal Enfrentamos los derechos Del delantero Y del trasero Lo unimos Por el costado Con alfileres Ambos costados Y cosemos Igualmente Como hemos hecho Una costura simple Y luego un zig zag En los costados Por último Unimos la zona del tiro El tiro delantero Y el tiro trasero Los enfrentamos Y unimos las patas Del bañador Por el interior Hacia un lado Y hacia otro Y vamos a hacer Como en el costado Cosemos Costura simple Y costura en zig zag Y así ya tendríamos Con estas costuras Unido Nuestro bañador Lo tendríamos Bueno Ya terminado A falta del bajo Y de colocarle La goma O sea que Se hace muy simple Una vez que está ya unido Ya veis ahí Que están las costuras Todas hechas Y el zig zag Vamos a hacer El dobladillo De abajo Entonces Hacemos un dobladillo De un centímetro Más o menos Metemos un centímetro Y volvemos a dar Otra vueltita Para que Para que nos quede Bien rematado El bajo Y hacemos en un lado Y en otro Y pasamos Una costura Simple Bueno Ahora le vamos a poner A nuestro bañador En uno de los costados Un bolsillo Para llevar Cositas Pues para meter El móvil O demás cosas Y con un trozo De tela Que nos haya sobrado Vamos a hacer Un bolsillo Ahí el tamaño Que vosotras queráis Yo lo he hecho De 22 Por 25 centímetros Podéis hacerlo Del tamaño Que queráis Mirad el móvil El tamaño Que tenga Para que os quepa Y ya está Hacéis El rectángulo Y lo marcáis Bien Y recortamos Esto luego Lo vamos a llevar A la máquina Vamos a pasarle Un zig zag Y a uno de los bordes Le vamos a hacer Un Un dobladillo Metiéndole Dos veces Hacia adentro Veis Aquí ya tenemos Hecho El bolsillo Con el dobladillo Hecho Y en uno De los costados Le vamos a poner El bolsillo Lo vamos a centrar Con la costura Del costado Entonces vamos a doblar El bolsillo Por la mitad Y vamos a marcar El medio Arriba Y abajo De esta manera Vamos a poder Colocarlo perfectamente Sobre el Sobre la costura Lo vamos a centrar Muy bien Mirad A que altura Lo queréis Más o menos Yo pues bueno Como a unos Diez Doce centímetros Del bajo Lo he colocado Y lo que hacemos es Ya una vez colocado Con un alfiler El bajo Del bolsillo Lo metemos Hacia adentro Como medio centímetro Más o menos Y los costados Hacemos exactamente igual Metemos como medio centímetro Hacia adentro Colocamos alfileres Y cosemos Evidentemente El borde de arriba No se cose Queda libre Porque si no No podríamos meter la mano Ni las cosas En el bolsillo Está claro Bueno pues una vez Que está colocado Pasamos una costura simple Y listo Tendríamos hecho El bolsillo Veis aquí Bueno pues ahora Para que no se nos pierda Las cosas que tenemos dentro Yo lo que voy a hacer Es ponerle en el centro Del bolsillo arriba Un snap Para cerrarlo En este caso He escogido El snap En negro Bueno Ya sabéis que el sistema De los snaps Es muy simple Lo he hecho en un montón De vídeos Son dos partes Vale Que se unen Con el aparatito este Y es Súper simple Súper simple De poner Y la verdad Es que es muy efectivo Porque cierran Muy muy bien Ya veis aquí Como se colocan Y nada Súper fácil Bueno ahora Vamos a hacer La braga interior Y lo que vamos a hacer Es doblar Nuestra tela De rejilla Y en el borde Doblado Colocamos El lomo Del patrón Y le dejamos Un centímetro De margen Y recortamos Bueno aquí ya veis Que recortamos Primero la zona Que es más grande Que es la del trasero Y una vez Que ya tenemos Recortado el trasero Quitamos el patrón Y recortamos Esa parte Para dejar Solo el patrón O sea la parte De abajo del culete Para dejar el patrón Del delantero Y hacemos lo mismo Dejamos un centímetro De margen También lo colocamos Al lomo De la tela Para que luego Cuando labramos Nos quede una pieza Y dejamos Un centímetro De margen Todo alrededor Una vez que ya tenemos Los dos Recortados El delantero Y el trasero Lo unimos Por los costados Y por la zona De abajo Y así De esta manera Formamos La braga interior Lo que vamos a hacer Es coserlo Yo no le he hecho Ni zigzag Ni nada Porque no es una tela Que se deshilache Simplemente coserlo Y ya está Hay gente que le pone elástico En la zona De la ingle De la braguita interior Yo no se lo he puesto Porque creo que es más cómodo Como vosotras veáis Y ahora Lo vamos a unir Con el Bañador del derecho Y la braga del revés Vamos a unir Primero las costuras Y lo vamos a unir A tres centímetros Del borde ¿Vale? Unimos primero Las dos costuras Laterales Para colocarlo En su sitio Y ya os digo Que le vamos a dejar A tres centímetros Y esta misma operación Lo vamos a hacer Todo alrededor De la cintura Del bañador Para unirlo ¿Vale? Lo vamos a colocar Con alfileres Bueno Yo en este caso Para que me sea más cómodo Lo he cogido Y le he dado la vuelta Lo podéis hacer del derecho O del revés Como os venga bien Metéis las patas Del bañador Por las patas De la braga interior Y así Al darle la vuelta Pues bueno Yo creo que se ve Como un poco mejor Pero bueno Como queráis Lo colocáis Eso sí Creo que os digo Siempre que vaya Lo vais midiendo Con el metro A tres centímetros Del borde Lo sujetáis con alfileres Y le vamos a pasar Un pespunte Todo alrededor Para sujetarlo Una vez que lo tenemos sujeto Como es este caso Lo vamos a doblar La cintura a cuatro centímetros ¿Vale? Que es lo que le habíamos dado Previamente Y le vamos a meter Medio centímetro Hacia adentro De esta manera Vamos a hacer La cinturilla del bañador La vamos a dejar La hacer integrada Ya con Con toda la pieza Se puede poner una pieza Aparte de cinturilla Pero en este caso La vamos a integrar Cuatro centímetros Y metemos Medio centímetro Hacia adentro Y lo vamos a unir Todo Y lo vamos a coser Dejando unos Diez centímetros De la costura Delantera ¿Vale? ¿Por qué vamos a dejar Estos diez centímetros? Bueno Porque vamos a poner Unas anillas Aquí adelante Para poder pasar El cordón Por ellas Bueno Unas anillas Unos objetos ¿No? Que se llaman En este caso Bueno Pues del tamaño Del cordón Que he comprado Vienen con Este que he comprado Creo que lo compré En Amazon Viene ya con todo El aparatito Para ponerlo Simplemente necesitamos Un martillo Bueno Y una tabla Para dar golpes Y lo que vamos a hacer Es con una tijerita O con Un descosedor Vamos abriendo Un agujerito Tener cuidado Con el agujero ¿Vale? Tiene que ser Más pequeño Que el ojete ¿Vale? Porque como lo hagáis Más grande No ponéis nada Y en este caso Vamos a coger La tela Del bañador Y la de la braga Todo junto Metemos el ojete Metemos la anilla Que viene con el ojete Y le damos unos golpes Con el martillo Para sujetarlo La verdad es que Con este sistema Se pone súper bien ¿Vale? Vamos a poner Un ojete A cada lado De la costura central Delantera Como a Tres centímetros De separación Más o menos Ya veis aquí Y metemos El cordón Por uno de los Agujeros Del ojete Y ahora Con un imperdible Lo vamos a meter Por la cinturilla Del bañador Poquito a poco Lo vamos metiendo Hasta sacarlo Por el otro lado Que cuando lo tengamos Ya sacado Por el otro lado Le quitamos el imperdible Y lo metemos Por el otro ojete ¿Vale? De esta manera Tenemos ya Puesto el cordón Vamos a meter Los terminales Que he cogido Que se puede poner Terminales O se hace un nudo En la cuerda Y listo Lo que vosotros queráis Yo le echo el nudo Y le he puesto el terminal Porque me parece Que queda un acabado Como más profesional Pero bueno Esto ya es A gusto De cada uno Bueno Ahora que nos queda Nos queda Simplemente Meter la goma Yo no le he metido Esta goma Porque Igual se puede meter Un poquito más amplia Pero bueno Para que sea cómodo El bañador Como además También lleva el cordón Y tal Es muy complicado Que se te vaya a caer El bañador Vale Entonces Por el mismo canal Que hemos metido El cordón Vamos a meter La goma Cosemos el final De la goma Y cerramos El cachito delantero Y de esta manera Tendríamos Acabado Nuestro bañador Ya veis Que no es No es muy complicado Es simplemente Tener algo Con lo que calcar bien Otro bañador O otro pantalón corto O incluso ya os digo Un calzoncillo Es muy sencillo Esta tela se cose Súper bien No hay mucho problema Y el único problemilla Igual que te pueda dar Un poquito más Es la braga interior Pero bueno Yo creo que de la manera Que os lo he explicado Se hace muy fácil Aquí veis el resultado Espero que os guste Que lo hagáis Y nos vemos El miércoles que viene Con un nuevo proyecto Chao Chao